Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad estamos con María Laura Mociaro del Club Oriente Petrolero Femenino. María Laura, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la entrevista, muy feliz de estar aquí en Oriente Petrolero también, ¿no? Claro que sí, bueno, en esta oportunidad Fútbol Connect vino para darles un taller y, bueno, explicarle un poco acerca del uso de la aplicación de Fútbol Connect y los beneficios que tiene, los cuales son poder subir fotos, poder subir videos también, y las mejores jugadas para hacerse ver a nivel internacional. Sí, claro que sí, bueno, esa aplicación yo la tengo ya desde hace unos cinco años atrás, yo vengo siguiéndolo en la aplicación de Fútbol Connect y muy buena, se conoce gente de todos lados, de todo el mundo, digamos, y van conociendo también sus beneficios, sus posibilidades de salir también al extranjero a jugar, ¿no? Claro que sí, bueno, importante también el apoyo, como bien lo decimos, ¿no es cierto?, para que ustedes como jugadores puedan hacerse ver, puedan hacerse notar, tanto a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con el gran apoyo de la aplicación. Sí, eso sí, es un gran apoyo para nosotros, digamos, podernos hacernos conocer internacionalmente también, y poder salir afuera del país, ¿no?, y conocer muchos lugares, y muchos, muchos métodos de entrenamiento, ¿no?, de todos los países, digamos, ¿no? Muy bien, nosotros en nombre de Fútbol Connect, te comento, te queremos dar este regalo y este obsequio para que siempre nos tengas presente, y muchas gracias por la entrevista, y también que aproveches para mandar saludos a tus familiares y a tus amigos que la van a ver. Sí, gracias por esta maniña que me están regalando, y saludar a mi madre, que me da todo el apoyo, y mis hermanos. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito. Gracias.